Hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a hablar sobre la muerte en la ficción y su importancia de la misma la muerte es algo fundamental y normal en la vida de los seres humanos y en una historia de protagonistas y enemigos que se odian mutuamente por sus ideologías o ideas tienen que ser trabajados en cómo afecta la muerte de un familiar o un amigo al protagonista o villano primero cómo reaccionaría el protagonista si su mejor amigo muere enfrente de él por un villano dependiendo de cómo reaccione la historia va a varias y se desmostrara que el personaje tiene pensamientos distintos a la hora de ver una muerte se preguntara todavía seguiré peleando mi sueño es más importante que el amigo que acaba de morir como se lo diré a sus padres que su hijo ha muerto esas preguntas hacen que ca historia se sienta fresca y varía dependiendo del contexto o cómo murió el personaje en cuestión hay una película llamada quiero comerme tu páncreas que hace de ese recurso bastante bien primero la película te cuenta desde el inicio de cómo fue se hacen amigos en un hospital bien amable la mujer luego pasan varias cosas donde su lazo de amistad se hace más fuerte hasta que ya no podía pensar en otra cosa que en ella luego ella le cuenta que está enferma del páncreas que le tienen que ser un trasplante ella dice si me dejas comer tu páncreas luego pasa el tiempo la cirugía sale bien pero la muerte de la mujer no fue la cirugía extraño verdad que ya esa cirugía tenía un riesgo alto y ella no quería morir por eso pero ella en realidad muere fue por un asesinato se nota como el protagonista le importaba que se encerró en su cuarto por mucho tiempo porque no pudo aceptar que al final murió la mujer que quería además que se aisló del mundo para no aceptar esa realidad le afectó de manera muy negativa la muerte de ella pasó el tiempo como tres meses y fue que la pudo superar también está anoana que la niña lleva tiempo muerta pero aún no superan su muerte después de tanto tiempo se siguen sintiéndose culpables por lo que pasó aunque indirectamente fue por eso y no aceptan que todavía no puede descansar en paz por eso el protagonista sueña con ella la ve en su vida diaria arruinando así su vida por completo de no poder superar el amor de su vida todos tienen traumas por esa muerte que hacen lo imposible para superarla se reúnen en un lugar cerca de la muerte se comunican con ella ya que es un fantasma ahí eso pierde bastante peso y no te lo puedes tomar en serio pero es un ejemplo de cómo afectan las muertes a la historia capaz el personaje no demuestre todo al instante que se entera de que murió un ser querido porque no sabe cómo reaccionar eso es normal la cuestión es que hará el ahora que está muerto a la persona que quería o tenía un vínculo fuerte con él hay muertes que dejan marcado al personaje que tienen que lidiar con eso a diario ya que es la única forma que tienen para vivir sin olvidar lo importante que fue esa persona para él que aunque no pudo salvarlo hizo todo lo posible para poder salvar a esa persona en cuestión que seguir adelante porque eso es lo que él hubiera querido por eso se sacrificó por salvarme